muy buenas a todos los suscriptores y audiencias de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Andros54 y esta vez bueno pues he venido a dar noticias bastante importantes importantes pues porque el canal ha alcanzado a llegar a la brecha de los 200 suscriptores lo siento mucho es que hoy tuve unos pequeños problemas de garganta hoy así que pues pues no he podido decir muy bien en la celebración pero bueno me alegra mucho que ya nuestro canal ha llegado a los 200 suscriptores y pues esto ha sido gracias al esfuerzo de todos y también al esfuerzo combinado porque pues pues gracias a ustedes hemos podido avanzar tanto y pues tener el canal con 200 suscriptores ya es un logro bastante sorprendente sí debo decirlo y entonces para estos momentos iba a describir una de las cosas que iba a hacer pues la previa al especial de los 200 suscriptores del canal que ya se viene muy pronto ahora en estos momentos pero bueno cuál va a ser las condiciones de este especial de 200 suscriptores lo siento mucho es que generalmente lo siento mucho es que me va a dar una caraspeada terrible en la garganta así que pues bueno qué va a tratar de este especial hoy resulta que un suscriptor me escribió en facebook hace ya casi un mes sobre que si podía hacer un especial fue a 200 de 300 de 400 de 500 suscriptores en donde yo pudiera puede explicar las voces o bueno como decirlo así como traducir las voces de todos los personajes que tuviera en mi inventario si yo se suena un poco raro a decir la verdad traducirlos al español pues porque pues me dicen bueno se sabe japonés y todo eso al menos lo escucha y lo entiende al presente es quisiéramos verlo como traducir las voces de los personajes sobre todo los femeninos del japonés al español directamente así que es lo que están diciendo ahí a esto que me refiero a lo que ustedes ven cuando entra en la pantalla en el metario de unidades y después pues ven al personal con sus detalles el equipamiento las armas las aplicaciones de visión bueno todo eso y pues ahí encuentran en la opción pues las voces de los personajes que se pueden repetir cada rato sí entonces pues el suscriptor me pidió pues que yo trabaje esas voces en tiempo real lo que hablaban los personajes yo lo traduzco al español directamente vale es un reto es un reto pero me parece interesante como para poder hacerlo como un especial de 200 suscriptores el cual iba a ser bastante y bastante pero bastante interesante y bueno yo puedo decirlo listo hagamos este especial entonces yo me decidí en hacer este especial de 200 suscriptores en el cual yo traduciría todas las voces de los personajes los cuales ustedes van a empatar pero ahora la pregunta es cuáles personales vaya a escoger yo sé entonces existen ciertas condiciones y ciertas propuestas que yo quiero pues hacerles a ustedes mis queridos suscriptores que ya se han suscrito a este canal bastantes veces y toda la vaina pues ustedes pueden escribir en los comentarios qué personaje quieren que yo haga traducción de el personaje el suscriptor me pidió pues que te va a hablar de lofia así que pues ya tenemos un registro ahí que es lofia la cual va a ser una de las primeras personales en las cuales voy a traducir todas sus voces de fin de inicio a fin sí obviamente no todos los personajes los en un nivel 85 por lo cual no tengo todas las voces desbloqueadas así que pues habrán algunas en las cuales no pueda traducirse porque pues aún están inhabilitadas recuerden que para poder escuchar todas las voces de los personajes ahí necesitan estar en nivel 85 para poder hacerlo ahora ustedes van a escribir los comentarios qué personaje o qué unidades quieren yo que traduzca sus voces en tiempo real bueno no me diga en tiempo real no sino que a la vez que ellos van hablando japonés yo lo traducción español si ese es como el reto así y pues ustedes me van a escribir obviamente qué persona quiere que yo traduzca si quiere que traduzca el de explica o el de la actividad o el de sanguetsu o el de lofia bueno porque ya está puesto así que no hay lugar a dudas que el lofia va a ser una de las personales hay el de rosa el de china cualquiera de todos esos personajes que yo me pongo a traducir sus voces y obviamente entonces se va a ser el especial de los 200 suscriptores en el juego de alquimisco entonces para que ustedes escriban los comentarios de este vídeo aquí abajo en los comentarios de este vídeo que hay personas que necesitan de buscar si yo los leo y según pues los personales que ustedes han escogido depende si están o no están en mi inventario lo haría así porque pues hay algunos personas que aún no tengo en mi inventario como por ejemplo a red se deja rey no lo tengo en el inventario así que me quedaría un poco difícil traducir sus voces al menos que esté en batalla lo cual sería pues un poco rarito si está un poco rarito lo segundo si el personaje no está en el 85 créanme que no voy a poder traducir todas las voces por ejemplo de las emociones las voces que dice cuando es de mañana de mediodía tarde noche medianoche si esas voces no creo que pueda traducirlas bien sí porque puede ser igualmente no están habilitadas se habilitan es cuando la vida se lleva nivel 85 la cual pues obviamente no todas en mi inventario las tengo puestas a ellas y entonces dependiendo también la disponibilidad también sé pero pues yo traduciría las voces de los planes que tengo en mi inventario sin importancia sean o no elevadas a nivel 85 si esperaría puede esperar en los comentarios a petición de ustedes es queridos espectadores saber qué personajes quieren que yo traduzca sus voces al mismo tiempo que ellos están hablando de otros con sus voces al español si ahora para otros temas me he dado cuenta que algunos de ustedes bueno muchos han tenido problemas para completar el extra 2 si estados que es el del evento de donde tenemos a arma y a rebeca como protagonistas si de esta historia paralela que me propuse hacer hacer la misión del estado si yo no he hecho el extra difícil pues porque es un poco es como dije difícil sí y muchos ustedes no han hecho listados porque pues tienen unas peculiaridades bastante interesantes debo decirlo si ya más lo completó todos sus objetivos y obviamente también para poder hacernos en cuenta ponernos al día los objetivos de esta misión son bueno la primera que todas las unidades sobrevivan la segunda utilizar amigos la tercera utilizar continuación la cuarta utilizar solamente unidades de origen de su grupo si las cuales pueden ser arma rebeca a disfraz de disfraz y todas las unidades que pertenezcan a este este origen si ya horas óptima pueden servir también porque ellos también son de ese origen también y sobre si sobre ello también es uno de los personajes que también pertenece a los tubos pero aquí entonces por eso la pongo acá si además la voy a necesitar porque pues es una de las mejores unidades que puedo conseguir acá todo bien todos ustedes están pensando que es necesario tener arma aquí para poder hacer esta misión obviamente yo considero que arma es una de las buenas unidades para que ustedes puedan utilizar acá si pero si ustedes no tienen arma puede utilizar este squadron fácilmente para poder cumplir con todos los objetivos incluso sin utilizar unidades poderosas en el 85 nivel 91 si entonces pues vamos a hacer este reto voy a hacer la misión sin utilizar unidades de nivel 85 y menos sin utilizar unidades de nivel 85 y menos bueno pues tengo a tilfing a dar tilfing aquí que es la única pero el resto todas están de nivel pero al menos aquí holga está en nivel 75 explica la tengo nivel 76 y aquí los subs que si los tengo en nivel 91 pero pues son subs si la condición es que todas las unidades sobrevivan si entonces pues vamos a hacer esta misión a ver qué tal nos va entonces que empiece el reto entonces bien de qué trata esta misión bueno aquí vemos unas cuantas cosas que vamos a ver en peculiaridad un momentico por aquí si lo primero meredy tiene 11k puntos de vida y además está bastante fuerte esta unidad si para decir la verdad ella incrementará totalmente y masivamente su ataque y sus defensas cada turno que ella tenga así hasta cuando las unidades mía se acerquen lo más lo más cerca posible lo segundo esta mandrágora va a bajar cualquier tipo de ataque considerado cada vez que sea el turno de la mandrágora y lo tercero y lo tercero obviamente me diría al tener Melvi al tener más o menos unos 11k puntos de vida va a ser bastante difícil derrotarla bastante bastante difícil entonces como me puse a hacer esta misión porque también estas magas también son bastante poderosas existen unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta y es que esta mandrágora va a bajar pues obviamente cualquier tipo de ataques y va a ser un decremento en los tipos de ataques de cada mes de mis unidades por ejemplo aquí hizo de elemento corte si por tanto aquí se ve que tienen baja en el evento corte si entonces como de eso traigo a sobrevivió acá si sobrevivió un modo de enhancer permite bajar el ataque eliminar ese como decirlo eliminar el debuff si eliminarlo bueno que vamos a tener que utilizarla bastantes veces aquí bien continuemos aquí vamos a empezar con esto si estos dragones estas salamandras no son mucho que tengas si necesitando tengan buenas unidades aquí no hay mucho problema ahí si recomiendo hacer ataques normales durante esta primera parte ya que ustedes van a necesitar bastante las 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 técnicas ya después cuando ya sea el momento de utilizarlas si por el momento es mejor que ustedes pues sigan como estando para hacer la misión como se ve acá así que aquí seguimos el modo rápido aquí vamos aquí vamos vamos si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!